¡Siempre con una nueva ilusión! ¡Aparece el Guido! ¡Aparece el Guido Hispano de Marul! ¡Aparece, aparece, aparece, aparece el Canario! Con Ibañez, Jordale, Vaca, Romero, Jordale, Cabalo, Rodríguez, Maguidana, Candiano, Váez, Jiménez, los once del Pacha, los once de Giraudo, ya está el Guido Hispano de Marul en la cancha! Y está, para que aparezca el Esportivo Belgrano, está el Celeste, señores, ¡aparece Esportivo Belgrano! Con Pascal, Pacheco, Díaz, Novarino, Gutiérrez, Robledo, Cabral, Giraudo, Candiano, Cabral, Madera, Volati, los once de Jonathan Lucena, de la Liga Regional de San Francisco, para dar inicio a esta primera fecha a la zona noroeste, entre ellos creo que una pelotita de regalo, me parece, ahí el presidente, Juan León, ahí presente, allí están las cámaras, van a poder bien acá con la cámara, está el presidente de Esportivo Belgrano, el presidente del Carlos Guido Hispano de Marul y el intendente de Marul, allí están todos presentes, para este arranque de la zona noroeste, señores, allí los capitanes, mañana está el partido, en Canal 4, en Facebook vamos a estar también, con todo lo que se firma en la cámara de Canal 4, pero el lunes a las 21, para toda la región, el nuevo proyecto, el nuevo panorama deportivo por la noche, con muchísimos compactos, con muchísima información, programa distinto, pero con la misma pasión de siempre, allí el saludo de ambos equipos, para dar inicio en esta zona noroeste, la primera fecha en esta noche de jueves, allí están entregando el fútbol, y un banderín de la liga, allí está el sorteo, allí está Juan León, Javier Auge, ahí está, ¿cómo están? Eligió Arco, Javier Bae, saque Portivo Belgrano, vamos a ver, ahí está, Javier Auge entregando el banderín de la liga regional de San Francisco, ¿cómo están siguiendo? Le vas atrás, ahora Guido, se refaló, lo va a apretar, ¡mire el remate! ¡Gol! ¡Gol! El Guido Espano de Marul, Jiménez, regalito para Jiménez, la mandó a guardar, no perdonó Jiménez, a los dos minutos y medio de juego, en el arranque, Cocodrilo que duerme, es cartera, se equivoca la defensa, lo paga caro, Jiménez, el autor del gol, gana el Guido, en el arranque por 1 a 0. A buscarla, Candiano la juega bien para allí, Jordal, en la mitad de la cancha, es buena osta para que vaya para Jiménez, va Jiménez, va Jiménez, o no, o es, va el remate, Pascal, recién ganó Cabral, va Alfasco para buscar ese cabezazo, viene el centro y está, Ibañez, va a caer el centro, cae el centro, cabezazo, Ibañez, enorme Ibañez, enorme Ibañez, qué pelota que sacó Ibañez, era el empate celeste, se viene Madera, mirá la pelota que pone, y está el rebote, gol, 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 deportivo, el grano, Joaquín Cabral, Pablo, me parece que es Joaquín, que la termina metiendo, Pablo, ¿Joaquín? El Tommy, el Tommy Díaz, no alcanzo a ver, la verdad, Tomás Díaz, la autor del gol, entonces, la termina empujando, primero una gran atajada, Ibañez, le quedó el rebote, lo empata, esportivo, le ganaron los 24 de juego de esta primera parte, ahora el partido, está empatado, está lindo, el partido lo arranca, la zona de reveste, Tomás Díaz, no varina, la autor del gol, que hace Deni, va a enganchar, engancha bien Deni, que buena pelota, ahí está, para tirar el centro, está ahí, está ahí, ahí va, y él se quedó con la pelota, le queda el rebote, para darle de ahí, lo va, le dio Candiano, cuidado con esa pelota, envenenado, no la puede agarrar, allá Ibañez, una golazo, 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 media tijera, ahí, de Joaquín Cabral, que pide perdón, por su paso en el guío, es pano de Marul, la pelota enjabonada, no la podía agarrar Ibañez, una, dos, tres, le quedó en una pirueta, para lucirse Joaquín Cabral, pone Belgrano, dos, el guío, es pano de Marul, uno, lo gana el Celeste, lo da vuelta, la ley del ex, Joaquín Cabral, el autor del gol, Díaz, toma Novarino, el primero, el cabezazo, el rebote, lo tiró afuera, solo perdió por ti, Belgrano, para darle el Javi, va, 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 el remate, Pascal, se queda con esa pelota, Damián Pascal, una de las últimas, es la última, de esta primera parte, con el remate, se quedó, Damián Pascal, nos vamos al descanso, gana Belgrano, dos a uno, ahí está, entonces, se pone en marcha señores, la segunda parte, entre, Sportivo Belgrano, el Guido, Spano, el Guido y el Sportivo Belgrano, arranco con todo el partido señores, Dami, es buena para que vaya Novarino, es buena, va Novarino, va a tirar el centro, es buena el centro, y está, se pasaron todos, se pasaron todos, bien la cancha para que vaya, role, va a venir el centro, pasado, Pascal, la manda el tiro de esquina, para darle, Rodríguez, Pascal, ¿alcanza a tocar, Pascal? no, le digo, no más al arco Rodríguez, traes años y afuera, entonces, Novarino Tomás, después de una linda pirueta, lindo gol, de Tobía, ahí se viene, Sportivo Belgrano, ahí está, ahí está para darle, no, le pudo dar, tuvo confianza penal, pedal, tiro libre, tiro libre, en el borde del área, no sé, no sé, penal, sí, sí, penal, penal, pero tiene que ir a marcar, el árbitro, tiene que ir a marcar el penal, pero tiene que ir a marcar el penal, el árbitro, fue a buscar la pelota, penal para deportivo, de granos, la verdad que, yo lo vi adentro de acá, mirá que veo poco, pero el árbitro tiene que ir a marcar el penal, bueno, hay penal para el Sportivo Belgrano, entonces, todo, nadie sabía que había cobrado, el árbitro nunca marcó el penal, quién va a patear el penal, a ver quién va, Candiano, le quiere revancha, va Candiano entonces, quiere poner el 3-1, agazapado está, Luka Ibáñez, que se quiera agigantar, va Alexander, va Luicho Candiano, Candiano, gol, gol, deportivo, el grano, Alexander Candiano, el Luicho, lo dejó clavado, a Ibáñez, el grano, lo gana, lo gana, lo gana, Portestrantos, contra uno, Alexander Candiano, el autor del gol, se saca la mufa Candiano, había errado el penal en el clásico, fue y la agarró, hay que agarrarla esa pelota, después de errar un penal, el pibe se la bancó, y encontró el gol, al esfuerzo y al trabajo, ¿Abrán? ¿Y quién se fue? Va a venir el centro, viene el centro, pasado, cabezazo, gol, 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 deportivo, el grano recién ingresado, Madera, cabezazo, y adentro, la primera que tocó, Madera, cabezazo, y adentro, lo gana deportivo, el grano, 4 a 1, golea el celeste, en el arranque, de la liga, de la zona noroeste, lo gana el grano, Eric Madera, la autora del gol, puede aguantarla por allá, el guido, se viene Kevin, Candiano, penal, penal ahora para el guido, palo de Maru, no, o sea que arco, porque la verdad que no, ha caminado toda la noche, bueno, penal para el guido, el pano de Maru, todo su tiempo, el árbitro, le va a dar Cristian Rodrígue, va Cristian para descontar, atajó Pascal, el rebote, gol, del guido, el pano de Maru, posición adelantada, posicion adelantada, Pascal se queda con esa pelota, o es gol, no, gol, bueno, la verdad que no, que hijo, no, la verdad que no, no corre ni a la mitad de la cancha, ni el Eima corrió a la mitad de la cancha, no, la verdad que, no, bueno, gol del guido, el pano de Maru, en el rebote, me parece que, de nuevo, Jiménez, no, el 8 parece que tenía amarilla, a ver, el 7, es que uno ve poco, el árbitro no ayuda tampoco, porque no ha corrido a marcar, ni el Eima corrió, para marcar goles, tampoco, en el penal, por eso que den la duda yo, en el penal, que pasaba, parece que tiene tarjeta 9, que viene, veremos, bueno, no sé si, parece que lo va a llamar a ver roja, para Kevin, a ver, Candiano, roja para el 9, pulsado entonces, Candiano, Kevin Candiano, en el guido, es pano de Marul, pero los cambios, a ver que pasó ahí, a quién, a quién echó ahora, no lo vi, para madera o roja, roja para madera, roja para madera, roja para madera, va a venir el centro, pasado, quiere el descuento, el centro, segundo palo, se lo perdió, se lo perdió, el guido, palo de Marul, y se ponía, tres a cuatro, la recupera Bertinotti, viene el pibe, mira la pelota, que picó, mira, y se viene el quinto, ahí está el remate, travesaño, el rebote, la termina sacando, Ibañe, se queda con la pelota, se queda el rebote, veremos, la saca larga, y a correr, la saca larga, y a correr, sale Pascal, la va a cubrir, la termina sacando, porque estaba ahí, al límite, el remate, por arriba, por arriba, Pascal, gol, 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 del guido, pano de Marul, quedó a mitad, camino Pascal, golazo, no pude ver de quién, me parece que, es el número 16, quien marca, el 4 a 3, partidazo tenemos ahora, señores, partidazo tenemos ahora, me parece que es Hércules, que remata, me parece que es Hércules, que remata, 4 a 3, está el partido, señores, 4 a 3, parecía que no tenía, ni quedado el grano, mirá, llega el tercero, ahora, y ahora el partido, queda abierto, para un final, impresionante, gol, golazo de Hércules, por arriba, que partido, que tenemos, con todos los condimentos, señores, parecía que lo tenía, Belgrano, ahora, se puso a uno, se puso a tiro, el guido, y se vuelve a meter, en partidos, cuando todo parecía, terminado, el guido, se mete en partido, esperemos, a ver qué pasa, expulsado, Rodríguez, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece, madera, bueno, los dos expulsados, entonces, los dos quedan con nueve, la juega cortita, que bien, va a caer la pelota, dentro del área, ahora, sí, pelota para quién, para el guido, para el marul, pelota para el guido, para el marul, el 16 para mí, yo le pongo la ficha, el 16, quiere el empate, pleno le pongo, a todo, nada, va a caer la pelota, dentro del área, quiere el empate, viene el centro, corto el centro, corto el centro, la saca media, y se viene Portivo, el gran, la tira larga, la tira larga, para correr, para correr, para correr, sale el arquero, Ibañe, con los pies arriba, a ver, para dónde la falta, a ver, para dónde la falta, a ver, parece que es roja, a ver, para Ibañe, que salió con todo, roja para Ibañe, roja para Ibañe, termina con 8, el guido, pano de marul, salió con todo, en una contra, de un tiro de esquina, lo salió con todo, pierna arriba, está loca, lo dice, allí, volati, cómo vas a salir así, está loco, mirá, mirá lo que le dice, salió con todo, allí, Luca Ibañe, queda con 8, ahora, el guido, pano de marul, no hay más tiempo, quién veo aquí, quién está en el suelo, no pudo ver, no pudo ver, contra quién, se terminó, sí, lo terminó, en un polémico, arbitraje, lo que va a venir, no pudo ver, vamos a ir, para que, eso, si, 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 Gracias.